Hace unos días se ha revelado que Whitney regresa con una nueva temporada, y no solo regresa a ella, sino que también regresa a su ex, el cual le engañó, dejando embarazada a otra mujer, y esta fue la causa que provocó su separación. Cuando sucedió esto, ella mencionó que después de experimentar muchos altibajos, y seguir viviendo separados, Chase se reconectó con otra mujer con la que ha tenido una larga historia, en el trailer que se mostró de esta nueva temporada, Whitney menciona que ha pasado mucho tiempo, desde que dejó su compromiso, y su ex dijo que no tiene más que amor, respeto por Whitney, y su tiempo juntos, y que agradecía por apoyarlo siempre, y que ahora iban por caminos separados. Esto se mencionaba en su momento, y ahora se ha visto a él compartiendo fotos de su hijo, después de haber engañado a Whitney, pues ahora se ha revelado que su ex regresa, dentro de esta nueva temporada, que se estará estrenando en inglés el 17 de agosto, pues los fans, podrán ver que es lo que ha pasado en la vida de Whitney, de la cual le seguiremos informando. A pesar de no salir durante mucho tiempo su ex, ¿crees que al salir en esta nueva temporada, levante las expectativas? Ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!